Hasta el próximo viernes 15 de septiembre permanece abierto el plazo de presentación de obras para el concurso del cartel del carnaval Agüímez 2018. Las bases se pueden retirar en las oficinas de la Consejalía de Festejos, ubicadas en la segunda planta de las oficinas municipales de la calle Barbusano, número 16, en Agüímez Casco. También se pueden consultar en la página web municipal www.agüímez.es. Las obras que deben ir acompañadas del impreso de solicitud general se entregarán en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Agüímez de lunes a viernes en horario de atención al público de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El plazo de presentación de las obras finaliza a las 2 de la tarde del viernes 15 de septiembre de 2017. En caso de que se remitan por correo, tendrá que tener como fecha máxima en el matasellos este mismo día, 15 de septiembre de 2017. El fallo del jurado designado para tal fin se hará público antes de las 2 de la tarde del miércoles 20 de septiembre de 2017. Se establece un premio único de 500 euros para el ganador del cartel. La alegoría del Carnaval de Agüímez 2018, que se celebra del 3 al 25 de febrero, es Agüímez en la máquina del tiempo.